Un saludo, en este vídeo vemos cómo hacer un rig para un personaje que tenga una malla continua y no porciones separadas como vimos con el tortugo. Por simplicidad utilizaremos el personaje del fichero de personaje vg.blend, resultado de la segunda parte del vídeo sobre el modificador simple de form. Crearemos su esqueleto con un método parecido al que empleamos con el tortugo, pero el emparentado lo haremos con un procedimiento llamado de pesos automáticos. Veremos también qué son esos pesos de los vértices y cómo editarlos. Veremos que es importante el orden de los modificadores y a veces su aplicación cuando trabajamos en el Game Engine. Salvamos el fichero como personaje vgr0.blend, r por rigging y el 0 para ir incrementando la versión. Seleccionamos el personaje y le cambiamos el nombre de caja a malla personaje en la pestaña de objeto. Comenzamos por ir a los modificadores del personaje. Tengo primero Mirror, luego Simple Deform y finalmente superficie de subdivisión. Abro el modificador Simple Deform. Una nota importante, los modificadores como este que conservan el número de vértices y la topología se pueden utilizar para animar con Shape Keys. Fijaríamos unos parámetros en el modificador produciendo el efecto que quisiéramos en la malla, por ejemplo aquí un ángulo de twist para el grupo cabeza, y luego al pulsar el botón Apply a Shape Key, el modificador desaparecería creando una forma clave con la deformación. Con esta forma clave podríamos animar, por ejemplo, desde la posición de reposo para hacer girar la cabeza del personaje hacia un lado. Haríamos otra forma clave para el otro lado, etc. Pongo el factor de deformación a cero para que no afecte la malla mientras creo el esqueleto. Comienzo por crear el esqueleto. Sitúo el cursor 3D en el origen, mayúsculas más S, cursor to center, y añado una armadura. Mayúsculas más A, armadura single bone, hueso único. Pongo vista frontal sin perspectiva. Entro en modo edición y veo seleccionada la punta del hueso. Tiro del eje Z del gizmo para mover la punta verticalmente hasta el borde superior de la cabeza del personaje. Voy a la pestaña de objeto y le pongo por nombre simplemente Esqueleto. Voy a la pestaña de armadura y activo en el panel Display X-Ray rayos X. Selecciono el hueso pulsando en su cuerpo con el botón derecho. Lo voy a dividir en tres partes. Para ello abro el panel de herramientas, tecla T y pulso W, menú especiales, en la ventana 3D. Y elijo Subdivide. Y en la parte de parámetros de la última herramienta, en el panel de herramientas, selecciono dos cortes. Pulso T para cerrar el panel lateral de herramientas. Voy a colocar los extremos de los huesos. Selecciono la unión entre el inferior y el segundo y la muevo en vertical tirando del eje Z del manipulador hasta colocarla sobre la pelvis, donde va a estar el centro de gravedad de nuestro personaje. Selecciono ahora el otro extremo y lo muevo también en vertical hasta la base del cuello. Pongo la vista lateral, 3D del teclado numérico, para comprobar que los huesos están bien situados en el eje Y. Vuelvo a la vista frontal, 1D del teclado numérico. Voy a darles nombres y poner su rol a cero. Selecciono el hueso inferior pulsando con el botón derecho sobre su cuerpo y me voy a la pestaña de datos del hueso. Le cambio el nombre por personaje, pues va a ser el hueso maestro, para mover, rotar y escalar todo el personaje. No lo deformará. Compruebo que su rol es cero. Selecciono el siguiente hueso y le pongo por nombre cuerpo. Compruebo que su rol es cero y lo dejo emparentado con personaje, pero desactivo la conexión como hicimos con el tortugo para que se pueda mover libremente respecto a él. O sea, sobre Connected, pincho para desactivarlo. Selecciono el hueso superior y le llamo Cabeza. Compruebo que su rol es nulo también. Voy a la pestaña de armadura y en Display activo Names para ver los nombres de los huesos. Ya tengo los huesos centrales. Ahora voy a crear huesos para cada uno de los lados, hombro y brazo y pierna. Selecciono la unión entre cuerpo y cabeza. Pulso E destruir y desplazo el ratón hasta llevar el extremo del hueso que se crea hasta el borde del hombro sobre la vertical del brazo. Botón izquierdo para confirmar. En la pestaña de datos del hueso, llamo a este hueso hombro.l mayúscula de left izquierda. Hombro izquierdo pues. Lo estamos mirando de frente. Recordamos que un personaje debe mirar hacia ahí negativa para que se vea de frente en la vista front. Voy a la vista lateral, 3 del teclado numérico, para comprobar que está bien alineado con el brazo. Pongo su rol a cero. Vuelvo a la vista frontal. Con la punta seleccionada, tecleo E, Z, mover ratón para destruir el hueso hacia abajo. Muevo el ratón hasta llegar a la punta del brazo y confirmo con el botón izquierdo. Selecciono el cuerpo del hueso y pulso W y en el menú Subdevice para dividirlo en dos partes. Selecciono la unión entre los dos huesos y me voy a la vista lateral. Tiro del eje Y del guizmo, verde, hacia atrás para dejar esta unión en el borde trasero del brazo, como si fuera el codo. Vuelvo a la vista frontal. Selecciono el hueso superior y le pongo por nombre brazo.l mayúscula. Le pongo su rol a cero. El rol a cero permitirá construir posiciones simétricas. Selecciono el hueso inferior y le pongo por nombre antebrazo.l mayúscula. Le pongo también su rol a cero si no lo tiene. La cadena de tres huesos del brazo ha quedado emparentada con el hueso-cuerpo por salir de su punta. Además, está unida a él. Vamos a hacer la pierna con tres huesos, muslo, pierna y pie. Sitúo el cursor 3D pinchando con el ratón en el centro de la unión entre la pierna y el cuerpo en el lado izquierdo del personaje. Abro el panel lateral de propiedades y busco el panel la sección 3D Cursor donde pongo su coordenada Y a cero. Pulso otra vez N para cerrar finalmente el panel lateral de herramientas. Pulso mayúsculas más A para crear un nuevo hueso. Con su punta seleccionada tiro del eje Z del manipulador hasta llevarla a la mitad del pie en vertical. Selecciono el cuerpo del hueso y pulso W y elijo Subdivide. Selecciono la unión entre los dos huesos y me voy a la vista lateral. Tirando del eje Y del guizmo sitúo la articulación pegada al borde delantero de la pierna para que haga como de rodilla. Vuelvo a la vista frontal. Al hueso superior lo selecciono y le llamo muslo.l mayúscula. Le pongo su rol a cero si no lo está. Al hueso inferior lo selecciono y le llamo pierna.l mayúscula. Le tengo que poner también su rol a cero. Voy a la vista lateral y selecciono la punta final del hueso pierna.l. La estruyo con E y hasta la punta del pie. Botón izquierdo para confirmar. Selecciono el cuerpo del hueso y lo llamo pie.l mayúscula comprobando que tiene su rol a cero. Vuelvo a la vista frontal. Tengo que emparentar la cadena de huesos de la pierna con el cuerpo. Simplemente selecciono el primero muslo.l añado la selección cuerpo y pulso control p eligiendo keep offset. La línea discontinua me muestra la relación. Guardo el fichero control s y confirmar y sigo en la siguiente parte generando la otra mitad de los huesos simétricos y haciéndole emparentado. Gracias. 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 Gracias.